Hola amigos y bienvenidos una vez más al canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Jessica y como pueden ver, en este video vamos a tener compañía a la señorita Natasha. Me puse a filmar este video y ahí nomás se despertó como diciendo yo quiero ser el centro de atención. ¿Verdad? Y ahora vas a dormir. ¿En serio? Pero sí amigos, bienvenidos al canal. Espero se encuentren súper bien. Y en este video voy a estar hablando de todas las cosas que necesité postparto. Yo sé que hay muchas mamás que están esperando bebés y a todas ellas felicidades. Y yo sé también de que hay muchas que ya tuvieron bebés y que tal vez me están planeando un número 2, un número 3. Así que sí, ojalá estas cosas les sirvan. Y sí, si quieren saber cuáles son las cosas que a mí me funcionaron después de dar a luz, sigan viendo. Lo primero y lo primordial que es lo que vamos a necesitar apenas demos a luz, es toallitas femeninas. Y sí, van a necesitar muchísimas de estas. El hospital les va a dar obviamente algunas. Si ustedes pueden sacar del hospital aprovechen, ¿por qué no? Igual la seguranza lo está pagando, pero cuando lleguen a casa van a necesitar aún mucho más. Porque de seguro van a estar sangrando por unas 2, 3 semanas. En mi caso yo solamente sangré por una semana y media y fue muy, muy leve. Es por esa la razón que yo les estoy mostrando estas. Como pueden ver están súper finitas. Estas creo que es de la marca Cotex. Pero obviamente hay muchas marcas ahí afuera y para mucho fluido. Obviamente depende el cuerpo, depende la persona. Como les digo, en mi caso yo no sangré mucho. No soy de sangrar mucho. Aún después de dar a luz, gracias a Dios. Pero si hay muchas personas de que sangran mucho y que quieren esa extra protección. Lo que les recomiendo muchísimo es de que las agarren con alitas porque eso va a ayudar muchísimo en las noches o cuando estén caminando. Solamente recuerden de que cada vez que, si van a dar pecho, cada vez que den pecho el sangrado es aún más. Cada vez que se levanten el sangrado va a ser aún más. O sea, hay diferentes posiciones de que hace que el sangrado afluya mucho, mucho más. Por eso es la razón que les digo de que agarren con alitas porque eso va a ayudar a que la toallita esté en su lugar y no pase ningún accidente, ninguna vergüenza. Así que sí, ese es mi primer consejo que les doy. Luego van a necesitar un spray que el hospital se los da y es el que yo tengo acá. Este me lo dio el hospital. Es Hospital Formula y se llama American. Básicamente lo que esto hace es de que ayuda el área, la parte de la mujer, a sentirse un poco mejor. Si ustedes, cuando nace el bebé, usualmente nos cortamos o el bebé corta o a veces hasta el doctor lo tiene que hacer para que el bebé pueda nacer. En mi caso, en los dos embarazos, el bebé me cortó. Así que sí, me tuvieron que dar puntadas que créanme no es nada agradable porque de por sí uno está con dolores y luego tiene ese dolor ahí abajo de que cada vez que va al baño arde un montón. Es por eso de que antes que vayan al baño les recomiendo que se pongan este aerosol. Como les digo, este es el que me dio el hospital. Ustedes pueden pedirle al hospital. Estos se los van a dejar en el baño, por cierto. Lo que yo hacía era, antes de ir al baño, me lo aplicaba. Es en forma de spray, así que sale como más, un poquito más frío. Y luego, después de ir al baño, me lo volví a aplicar y me ponía mi toallita femenina. Y créanme de que me ayudaba mucho, mucho a calmar la picazón, a calmar, porque también tiende a picar. Antes de ir al hospital, obviamente me preparé porque no sabía si me iban a dar el aerosol. Yo sabía que sí porque iba a ser en el mismo hospital. Pero para las personas de que no saben, si les van a dar el aerosol, les recomiendo de que vayan a la tienda y compren uno. Este es exactamente lo mismo, pero es de la marca CVS. Básicamente dice Pain Relieving Antiseptic Spray. Dice de que ayuda a la picazón, ayuda a aliviar el dolor, que es lo que necesitamos, y no arde cuando uno se lo aplica. Así que sí, se los recomiendo. Luego hay otra marca que se llama Dermablast. Esa también es muy recomendada por los doctores. Y la última opción que tengo es básicamente lo mismo, pero es de la marca Earth Mama Angel Baby. Es esta. Oh my God, esta está completamente vacía. Solamente guardé la botella, obviamente, porque se las quería mostrar. Pero sí, esta fue la que yo más usé. Me la aplicaba antes, después, a veces me salía hasta de bañar y me la ponía. Pero sí, esta me ayudó muchísimo. No tiene toxinas, es natural, así que esto ayuda mucho más a sanar el área. Yo siento, no sé, les voy a... Igual, esta marca es muy conocida, es muy popular. Y sí, especialmente para los productos de bebé, es muy muy buena. Pero sí, es la que yo usé, la que me gustó más a mí. Y es... Lo que me gustó de esta es de que es muy suave. El aerosol del hospital, lo que no me gustaba es de que salía con mucha presión y hacía que el área duela más. Esta, en cambio, uno le aprieta acá arriba y no sale tan brusco. Es más delicado en el área. Y sí, es la que a mí me gustó, se las recomiendo mucho. En acompañamiento al aerosol, compré esta que es Mama Bottom Bomb. Y también es de la misma marca Earth Mama Angel Baby. Es un botecito súper chiquito. Pero este me duró otra vez, mis dos semanas y media de posparto. O hasta que yo sentí de que el área se curó, o ya no me ardía, no me molestaba. No sé si lo alcancen a ver, pero es como una pasta y tiene unas bolitas. Esas bolitas están increíbles. Yo dije, ¿para qué será eso? Siente muy refrescante. Eso es lo que hacen esas bolitas. A mí me encantó esta pomada. Y esta, créanme de que le debo mucho, mucho el haberme sanado tan pronto. Con Maxi me costó muchísimo sanarme. Me dolía mucho el área. Pero probando estos dos productos en conjunto, créanme de que me ayudó muchísimo. Como yo me aplicaba esta pomada, es de que abría la toallita limpia. Con el dedo limpio, obviamente. Agarraba un poquito esta pomada, se la aplicaba a la toallita en la parte del medio. Y luego me la aplicaba, obviamente me ponía el calzón y todo lo que sigue. Pero sí, eso ayudaba a que el área estuviera más fresca. Y sí, se me curó muy muy rápido. Y otra vez no tiene toxinas, es natural, que es lo mejor. Lo que yo también compré, que yo no sabía de estas hasta que fui al hospital. El hospital me las dio. Bueno, me dio unas y luego yo compré esta. Y son unas toallitas húmedas. Son con aloe y witch hazel. Estoy fijando en el teléfono cómo se dice witch hazel en español. Y creo que se dicen... Amam... Ah, amamelis. Creo que se dice amamelis, la verdad no sé. Voy a dejar todos los links de todo lo que estoy mencionando en la descripción abajo para que sepan bien de lo que estoy hablando. Y puedan apretar en el link y fijarse más o menos lo que yo estoy usando. Y si escuchan quejarse, es mi chapadita que acaba de terminar de comer y la tuve que poner en la cama. Estas están increíbles. Básicamente, como les digo, son toallitas húmedas. Pero vienen en forma de círculo. Como pueden ver, es esta ballena y es más de la mitad. Lo que yo hacía era agarrar una de estas. Si ven como vienen en círculo. Están húmedas con aloe vera y witch hazel que ayuda a que el área se relaje, se refresque. No se inflame tanto o ayude a la desinflamación. Y también estas son increíbles para las hemorroides. Si, obviamente, uno después de dar a la luz tiende a agarrar hemorroides o sufrir de hemorroides. Y más si está en la familia. En mi caso, en este embarazo, no agarré hemorroides, gracias a Dios. De hecho, las agarré creo que tres semanas o cuatro semanas después. Pero con Maxi sí tuve hemorroides. Si se hubiera conocido este producto, siento que me hubiera ayudado un poquito más. Pero lo que yo hacía era abrir la toallita. Luego ponía dos de esos circulitos. Uno adelante y otro atrás en la parte del medio. O donde yo sabía de que iba a tocar mi parte femenina. Luego le aplicaba la cremita esta que les mencioné con el dedo limpio y me la ponía. Obviamente, antes me aplicaba el spray. Pero sí, eso siento que me ayudó muchísimo. Me ayudó a sanar mucho más rápido. Me ayudaba a ir al baño cuando tenía que ir al número uno porque no me ardía. Así que sí, en sí fue todo lo que siento que me ayudó a sanar más rápido. Y se los recomiendo 100%. Lo otro es esta botellita. Esta botellita se las va a dar el hospital. Así que agárrenla, no la dejen. Esta les va a ayudar muchísimo, muchísimo a limpiar el área. Uno la llena con agua tibia. Luego de hacer sus necesidades, van a agarrar esta botellita y simplemente van a apretarle en el área. Ya sea por delante o por detrás. Es opción de ustedes o lo que hayan hecho. Y básicamente va a limpiar el área súper bien. Porque mientras más fuerte le aprieten, el agua más rápido o más fuerte va a salir. Y va a ayudar a que limpie mucho mejor. Y luego con un papel, nomás a palmaditas, se van a secar y luego van a seguir con todo lo que les expliqué anteriormente. Lo siguiente que les recomiendo 100% es una faja. Comprense una faja. Ya sea esta, yo tengo esta, me la compré en Ross. Creo que me costó 6 dólares. Es las que usan para hacer ejercicio. Lo que yo hacía, porque me di cuenta de que como es plástico, me hacía sudar mucho la panza. Lo que hacía, me ponía una de estas camisas blancas, me las ponía abajo, luego me ponía la faja arriba y otra camisa. O si estaba en casa, simplemente me dejaba la faja arriba porque nadie me iba a ver. Pero esto lo que ayuda es a que todo regrese a su lugar. Como saben, cuando uno tiene un bebé, todo se estira, todo está fuera de lugar y toma un poquito de tiempo a que todo regrese a su lugar. Y con esto, créanme que les va a ayudar muchísimo. Especialmente a que la panza o los tejidos de la piel de la panza no se sigan estirando o no queden todos flácidos. Obviamente no va a ser un producto milagroso porque van a necesitar ir al gimnasio, a comer saludable, a tomar mucha agua. Pero esto va a hacer que el proceso a llegar al estómago ideal o al estómago plano sea mucho más fácil. Así que sí, les recomiendo esta. También están las Belly Bandit, creo que les dicen. Las venden en Baby's Burrows, en Amazon. Yo la compré, la terminé regresando porque créanme que eso fue exactamente lo mismo a esto. Y la de Baby's Burrows costaba $50 dólares y esta me costó $6. Así que sí, amigos, vayan a Ross, comprense una de estas y va a ser exactamente el mismo trabajo que la otra. Lo siguiente que les voy a recomendar es que se sigan poniendo su aceite de las estrías. ¿Por qué? No porque ya tuvieron el bebé, significa que las estrías no van a seguir saliendo. Obviamente tal vez no van a seguir saliendo, pero las estrías que les salieron todavía están ahí y tal vez no se vayan, tal vez sí. Pero sí, les recomiendo que mantengan el área siempre humectada, que le pongan cremas, que le pongan el aceite de las estrías. Yo ahora estoy haciendo dos aceites que son caseros, pero sí, les recomiendo que mantengan el área hidratada, como les digo, ya sea con cremas, con el mismo aceite que usaban antes de dar a luz. Y junto con eso, obviamente, agua, porque agua es lo que va a hidratar el cuerpo de adentro para afuera, así que si están hidratadas, va a ayudar mucho a la elasticidad de la piel. Lo otro que les quiero recomendar es que si van a dar pecho, mantengan estas toallitas a mano todo el tiempo, créanme que las van a necesitar muchísimo. Obviamente la leche no viene casi en una semana, en otras personas dos días, a mí me vino a los dos días, gracias a Dios, pero sí, a mí me salía tanta leche que me empezaba a mojar completa. Así que sí, tuve que ir a comprar estas de urgencia porque no tenía, nunca pensé que me iba a salir tanta leche y mojarme, porque con Maxi nunca me pasó eso. Pero si van a dar pecho, tenganlas a mano, tal vez puedan guardar el recibo y si no las usan, las regresan. Pero estas son ideales, a mí me gusta mucho la marca esta, Lani Lanzino. Hay muchísimas marcas allá afuera, creo que también está la Madela, luego hay de estas, pero de tela, que se pueden lavar. Es realmente opción de ustedes, no necesitan agarrar estas porque les estoy diciendo yo. Pueden investigar, pueden ver qué es lo que les va a funcionar a ustedes mejor. Y sí, junto con eso les quiero mencionar, obviamente, los famosos sostenes para dar pecho. Básicamente es como un sostén normal, pero lo único que tiene de diferencia es de que se le saca un ganchito acá y esto se baja para poder dar pecho más fácil al bebé. Todos los brasiles de maternidad yo los conseguí en Walmart. Yo sé que hay muchas personas que les gusta gastar dinero en esas cosas a mí, la verdad no. Llámenme loca, no sé qué es, pero en calzones y en sostenes nunca me ha gustado gastar tanto dinero. No sé por qué, soy rara. Pero sí, yo los conseguí a $7.99 en Walmart, como les digo. Hay muchísimos colores, muchísimas variedades. Como pueden ver, este está súper bien porque una tiene esto bastante grueso de acá para el hombro. Ayuda a que no duela porque ya saben que cuando uno da pecho, los pechos tienden a pesar un poquito más por la leche. Y también está cruzado atrás, así que está súper bien. Por $7.99, ¿por qué no? Dérmelo. Pero usen lo que más se sientan cómodas. Si quieren gastar dinero, gasten dinero, no se sientan mal. Es algo que si las hace sentir bien, háganlo. Es como comprarse un calzón de Victoria's Secret después de dar a luz o sabiendo de que van a sangrar mucho y que se pueden manchar. Si a ustedes las hace sentir bien, cómprenselo. No vayan a comprarse calzones de los de Walmart porque vieron videos en YouTube y les dijeron, cómprense esto porque los pueden tirar y ya. Pero si ustedes se sienten bien comprándose un calzón de $20, $30 dólares, háganlo. No porque otras personas digan que no hay que hacerlo, no lo hagan. Esa es mi recomendación. Y si quieren comprarse corpiños de Victoria's Secret, cómprenselos. Aunque estén dando a pecho, es lo que a ustedes les haga sentir bien. Eso es lo más importante. Y hablando de calzones de Walmart, estos calzones fueron los que yo compré porque como les digo, a mí en calzones y compiños no me gusta gastar dinero. Prefiero comprarme una camisa de $30 dólares que un calzón. Pero como les mencionaba anteriormente, hagan lo que a ustedes les guste, lo que les haga sentir bien. A mí, créanme que un calzón no me hace sentir ni mejor ni peor. Prefiero, como les digo, comprarme una camisa que yo sé que gente me la va a ver. Pero sí, estos son los calzones que yo compré en Walmart. Como pueden ver, están bastante grandes. Todavía los uso hasta la fecha. Cuando estoy en casa, sé que no voy a salir. Nadie me los va a ver. Me salieron creo que $6 dólares por $6. Súper económicos. Fue lo que llevé al hospital. Los que usé después. Los sigo usando hasta la fecha. Pero sí, es opción de ustedes. Y hablando de dar a pecho, esta es una camisa que también compré en Walmart. Esta es exclusivamente para dar pecho. Desafortunadamente yo no la usé. Pero la única diferencia que tiene con una camisa de las que traigo puesta ahora, que son las de Spaghetti, es de que tiene el brochecito, se baja y le pueden dar pecho más fácil. Esta me costó creo que $11 dólares en Walmart. Está súper linda. Está un poquito abierta de abajo. O sea que ayuda a que no estén tan apretadas después de dar a luz. Porque todavía todo sigue un poco inflamado. Pero sí, les recomiendo que tengan una de estas. Y por último, les quiero decir de que no se olviden de tomar sus vitaminas. Estas son las que yo estoy tomando. Es la Rainbow Light Prenatal 1 y la de Omega for Moms. No se olviden de tomar sus vitaminas. Especialmente si van a dar pecho. Créanme de que uno dice, ya di a luz. No me tengo que preocupar. El bebé ya está bien, está fuera de mi panza. Pero quedan ustedes, amigas. Quedan ustedes de que necesitan cuidarse, necesitan comer bien, necesitan alimentarse bien. Y si no están agarrando todos los nutrientes de las comidas, acá están. Estas pastillas tienen absolutamente todo. Es por esa la razón de que los doctores les dicen de que tomen pastillas prenatales en el embarazo, durante, antes y después. Por la misma razón, porque todo lo que no van a comer, todo lo que el bebé comía de ustedes, está acá. Crearlo o no. Obviamente las comidas tienen mucho que ver, pero lo que, como les digo, lo que no comían, los están suplementando con esto. Así que sí, tomen sus pastillas prenatales, tomen agua, coman saludable, traten de ir a caminar de vez en cuando, traten de estar activas. Yo sé que muchas veces es súper difícil hacerlo porque uno está cansada, no durmió bien el día anterior, la bebé está llorando y no saben por qué. Algunas personas sufren de depresión. Pero créanme de que si ponen un poquito de esfuerzo día a día en salir a caminar, en, no sé, en maquillarse, en sentirse bonitas, en ponerse una blusa que les fascina y cuando quedaron embarazadas no podían por la panza, traten de ponérsela, traten de apapacharse ustedes, traten de consentirse. Porque créanme de que eso va a ser mucho, mucho la diferencia con ustedes, en cómo se sienten y también en el proceso de recuperación, en sanarse, como quien dice. Créanme de que eso tiene mucho, mucho que ver. Así que sí, échenle ganas. Yo sé que no es fácil, yo pasé dos veces, si vieron mi último video de un mes de posparto, muchos saben de que las dos primeras semanas yo sufrí de depresión. Fue horrible, no quería ver a mi bebé, no quería darle de comer. Y es normal, es normal, es completamente normal, pero háblenlo, háblenlo con su pareja, con sus mamás, con sus suegras, con sus amigas, con sus hermanas, con las personas que quieran. Háblenlo, desahóngense y créanme de que es por un tiempo. Yo sé de que muchos dicen, es sobre un año hasta que bebé camine o hasta que sepa comer solo y no le tenga que dar biberón o que vaya al baño. Pero es por un tiempo. Lo más, lo más difícil, yo pienso que son los primeros, de tres a cuatro meses, ya después de los cuatro que puede empezar a comer sólidos, de que ustedes ya van a saber cómo es el bebé, van a saber de que si llora es, van a saber el sonido del llanto. Si llora de tal forma es porque le duele algo, si llora de otra es porque tiene hambre. Pero sí, es solamente toma tiempo, toma mucha, mucha paciencia. Y sí, no sé qué más decirles que échenle ganas, fuerzas. Yo sé de que son cosas de que no nos dicen antes de quedar embarazadas, porque todos dicen, oh, tengan un bebé, es súper lindo, para agarrarlo y vestirlo. Pero no nos dicen cómo nos vamos a sentir nosotras, qué nos va a pasar a nosotras. Y es por eso que hago este video, para que no se sientan solas, para que le echen ganas. Pero sí, amigos, eso es todo. Espero que hayan disfrutado el video, espero de que les haya servido en algo. Déjenme en los comentarios si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar a todo lo que les mostré. Yo sé que hay muchas cosas que se pueden usar, pero lo más, más importante, como les digo, está acá. Todo está en la mente. Si ustedes dicen, me duele, me duele, me duele, les va a doler, doler, doler. Si ustedes dicen, me duele un poquito, me duele un poquito, me duele un poquito, les va a doler un poquito menos. Y así sucesivamente, solamente échenle ganas, miren a sus bebés, es lo primero que les digo a todos. Si se sienten tristes y se sienten con dolor, mírenlos, mírenlos y vean lo que ustedes crearon, lo que ustedes pudieron lograr, pudieron dar a luz a un bebé. Eso nadie, nadie se los puede negar y créanme que no es fácil. No es fácil y, no sé, solamente me queda darles mi apoyo, mis bendiciones. Pero sí, mucha suerte, que Dios los bendiga a todos. Si les gustó el video, no olviden darles like, suscríbanse para ver videos más de estos, ver nuestros vlogs. Y sí, gracias, besotes a todas, las quiero, los quiero y sí, hasta la próxima. Bye.